Hola, yo soy Enrique Cámara de Landa, soy profesor de etnomusicología en la Universidad de Valladolid, en España. Y queremos ahora presentar, junto con Francisco José Sánchez Salsamendi, que es doctorando de la misma universidad, la página web llamada Música de la India, que es el resultado de un PID, de un proyecto de innovación docente, cuyo título ha sido Creación de una web audiovisual sobre música de la India, y que fue realizado dentro de la convocatoria del curso 2018-2019 de la Universidad de Valladolid, y desarrollado en el ámbito de la sección departamental de Historia y Ciencias de la Música. Este proyecto surgió de la necesidad de dotar a los alumnos del plan de estudios de grado en Historia y Ciencias de la Música, de herramientas que motiven el deseo de aprender y faciliten la incorporación de contenidos y el desarrollo de competencias específicas. En particular, se propuso la web como auxiliar didáctico en la introducción a la música tradicional de la India. Música tradicional es una expresión equivalente a lo que aquí llamamos en Occidente música clásica. Porque es un tema incluido en la asignatura troncal del plan de estudios de grado en Historia y Ciencias de la Música, Tradiciones Musicales del Mundo. Con esta iniciativa, se pretendía crear un recurso para que los usuarios puedan tomar contacto con terminología, a veces compleja, en idiomas como el sánscrito o el hindi, y también para que puedan conocer el funcionamiento de los sistemas musicales indostánico y carnático y observar su uso en la ejecución de música instrumental y vocal. También, en algún punto, para practicar los principales ritmos, talas y las principales escalas o ragas, actualmente vigentes en la India y en su área de influencia. Este propósito general incluía objetivos específicos, como es brindar información relevante sobre música tradicional, danza y teatro de la India, hacerlo de manera clara y de fácil lectura y fácil visionado, para que se pudiese visualizar tanto en ordenadores de mesa y portátiles, como en tablet y en smartphones, que son dispositivos usados habitualmente por los alumnos. Entonces, el desarrollo del trabajo comenzó con la búsqueda de contenidos en fuentes inéditas y publicadas, tales como el libro Sanguita y Natia, Música y Artes Escénicas de la India, que fue publicado desde la Universidad de Valladolid en 2006 y reeditado en 2016, pero también algunos apuntes de clase elaborados en cursos anteriores, fotografías de instrumentos procedentes de la exposición que tuvo lugar en la UBA con materiales enviados por la Sanguina TAC Academy, y grabaciones sonoras y audiovisuales. En la tarea de diseñar la web, se hizo necesario superar algunos obstáculos, el principal de los cuales era el escasísimo espacio concedido por la Universidad de Valladolid para alojar a la publicación, solo 75 megabytes, lo cual nos obligó a descartar las grabaciones realizadas por nosotros durante el trabajo de campo y reemplazarlas por enlaces a YouTube. Este es el caso de los materiales relativos a la ejecución de los principales instrumentos musicales y también de los que sirven para ejemplificar los ragas del sistema endostánico. Tanto estos ragas como los demás contenidos de la teoría musical fueron incorporados a una presentación en PowerPoint con sus correspondientes enlaces. Puesto que muchos de los ejemplos de YouTube no cumplían con las exigencias pedagógicas, se creó un canal de YouTube donde insertar los vídeos que luego fueron enlazados en la propia web. De esto nos va a hablar Josecho Sánchez Salsamendi, porque es él quien ha realizado esta parte técnica. Muy bien, muy buenas a todos. Yo empiezo a hablar un poco de lo que hicimos con el diseño web. Al tratarse de una web eminentemente pedagógica, el apartado de derechos no presenta tantos problemas como una web comercial. Y de hecho nos acogimos a una licencia Creative Coms para que cualquier usuario pueda disponer de los recursos y utilizarlos en sus trabajos. Además de los textos, en su mayoría escritos por Mónica de la Fuente, María González, Ignacio Corral, Enrique Cámara y Guillermo Rodríguez, autores del libro mencionado anteriormente, la mayor parte de las fotografías, vídeos y audios son de creación propia, por lo que no generan derechos de autor. La web es de acceso libre y gratuito. Y si os parece bien, vamos a ver un poco los contenidos de la propia web. Empieza con una página de bienvenida, que está escrita tanto en inglés como en español, donde habla un poco del proyecto, quiénes estuvimos implicados y qué hicimos. También es muy importante, ahí a la derecha de la página, hay un espacio para enviarnos un correo, porque esta es una web que queremos que sea muy dinámica e intentar que vuestras opciones, si os parece posible mejorarla de alguna manera, nos enviéis un correo y lo podemos hacer perfectamente. Entonces, lo dicho, es una página de bienvenida. A continuación, hay una introducción donde se habla un poco de todos los aspectos que ha comentado Enrique. Un poco más adelante, hay un apartado de historia, en otra de las pestañitas, que habla un poco de todos los periodos históricos de lo que es la música web. Hay un apartado de organología, que aquí hemos metido solo los instrumentos principales. Hemos puesto unos enlaces a las diferentes familias de instrumentos, Gana, Abanada, Sugira y Tata. Y si pinchas en cualquiera de ellos, te redirige a otras paginitas donde están representados, ya digo, solo los instrumentos principales, porque esta web supuestamente tendrá una 2.0 o 3.0 en el que intentaremos incluir muchos de los instrumentos que faltan muchísimos. Claro, aquí solo hemos puesto los más importantes. Si pincháis en cualquiera de las imágenes, sale un enlace de YouTube donde se puede observar cómo se toca el instrumento y cómo suena. Si tienes más de 35 años y no has aprendido... Bueno, hay algunos anuncios que en el YouTube... de ninguna manera. Así. ¿Qué es elismo de la ansiedad? ¿Qué es elismo de la ansiedad? Sí que hemos elegido unos ejemplos para que se vean claramente cómo los tocan ellos, o sea, que se ve perfectamente cómo se tocan. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el rabá. ¡Gracias! Bueno, hay que lo pare porque si no, hay. Si volvemos a organología podemos coger, pues por ejemplo, una tabla, un mirindangán, por ejemplo. ¿Mantalla completa? Perdón. Y en la base head, we can play strokes such as a pitch variation. Ahí tenéis otro. En Go. Podemos ver el Mortan. Ya veis que podéis discurrir por cualquiera de ellos. Y los ejemplos son bastante claros, se ve muy bien cómo los van ejecutando. La postura de las embocaduras en el caso de soplo, de los dedos, cómo hay que sujetarlos. ¡Gracias! 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 Y si os parece, os dejo, Enrique, un poco que os explique las demás pestañas de la web. Sí, bueno, la parte de teoría musical, en teoría musical, si se clica en el rectángulo, se descarga una presentación en PowerPoint. ¿Qué tiene? Bueno, pues presenta, por ejemplo, es un poco larga, así que veremos solo alguna de las... Está indicado de una manera a veces esquemática, los principales aspectos del lenguaje musical, los principales tipos de teoría, de música tradicional. Recuerden que es la música tradicional, es la música clásica, y los espacios de performance, en qué ámbitos encontramos hoy esas músicas. Y también las principales fuentes, etcétera. Voy a salir ahora de la presentación para ir un poquito más adelante. Y así sucesivamente, a lo largo de las diapositivas, voy a mostraros solo la parte en la cual están ejemplificados distintos ragas. Por ejemplo, los ragas de la tradición hindostánica. Vamos, por ejemplo, al ragakalian, que es sariga ma dos, ma sostenido, pa dani, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Lo que sería el modo de fa para nosotros, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es una serie de ejemplos de este raga. Por ejemplo, vamos a ver aquí el último, donde asistimos a una interpretación. A veces hay, en algunos hay, lamentablemente, ahí está, saltamos el anuncio. Y aquí entonces tenemos, voy a avanzar un poquito en la grabación. Y aquí entonces tenemos, voy a avanzar un poquito en la grabación. Bien, salimos de YouTube y vamos a otra diapositiva. Por ejemplo, al raga siguiente. Vilahual, que es como nuestra escala mayor, occidental. Y vamos a cualquier ejemplo, no sé, vamos al primero. Algunos tienen la explicación de la cual es la nota principal, la vadi, la zambadi, la secundaria, para qué momento del día es ese raga. Y aros, abros quiere decir ascenso, descenso. Todo eso está explicado en las diapositivas. Entonces están las notas de ascenso y las de descenso. Algunos ragas tienen zigzagueos entre las notas. Tienen algunas fórmulas que se suelen cantar y que caracterizan al raga. Bien, etc. Como podéis ver... Volvimos de la grabación. Bien, y así sucesivamente tenemos las distintas ragas. Raga calián, luego tenemos la siguiente será el raga vilahual, habíamos dicho. Luego tenemos el raga kamash. Y así sucesivamente, siempre indicando también las notas en sistema occidental. Y alguna pequeña explicación debajo de cada ejemplo, para que se entienda con mayor claridad, justamente el ejemplo. Luego, a continuación, también tenemos explicación relativa al tala y también a los melas, a las escalas. Estas son las escalas de la música carnática, de la música del sur. Y en la última parte tenemos las indicaciones relativas a los talas, a sus signos, a los tiempos que dura cada signo y a la realización. Esto, aunque no hay ejemplos sonoros, es un material que muy fácilmente se puede seguir. Por ejemplo, ahí tenemos yampa tala, tisra de tres, uno, dos, tres, luego un signo de uno y un signo de dos. Por lo tanto, será uno, dos, tres, uno, uno, dos. Y en el chaturásra tendremos uno, dos, tres, cuatro, uno, uno, dos. Y así sucesivamente, los distintos talas, esto se ha probado en clase y funciona en general bastante bien. Así como también tenemos los gati, las subdivisiones. Por ejemplo, tisra en tres, takita, 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 o el chaturásra gati, que será en cuatro. Tarikita, 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 tarikita. Y así sucesivamente, pongamos una más, el kandagati. Taka, taquita, 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 taka, taquita. Bien, entonces salimos ahora de esto y volvemos a la pantalla principal de la web. Ahora lo está manejando Josecho. No está ya, ahora ya. Ah, vale, gracias. Bueno, pues hay también un apartado sobre danza y teatro, tomado de los dos capítulos escritos por Mónica de la Fuente, tanto sobre la danza clásica baranatiam como sobre el katakali. Luego hay un breve párrafo sobre transmisión del conocimiento y una bibliografía, al final, donde hemos incluido, pues, unos cuantos textos sobre los temas tratados por la web. Así que esto es, en definitiva, la web. Ya podemos salir de ella. Y, pues nada, solo invitaros a que la veáis y a que la visionéis y la probéis y aquellos problemas que podáis encontrar o cosas que se puedan mejorar, como ha dicho Josecho, si nos escribís pulsando en esa parte de la primera página de introducción, ahí entonces podréis ver, podréis escribirnos en un correo electrónico. También podéis escribir si estáis particularmente interesados, porque estáis estudiando este tema, o instituciones que tengan una biblioteca musical y en sus planes de estudio algún tema vinculado con Música de la India, nos pueden también enviar un correo electrónico para que les enviemos el libro de manera gratuita, Música y Artes Escénicas de la India, y, en la medida en que queden ejemplares todavía, tenemos también los seis vídeos, los seis documentos audiovisuales, sobre Vina del Sur, Mrindangam, Sitar, Canto Carnático, Barat Natiam y Catacali. Esos vídeos, cuando se... han sido reeditados, pero cuando se terminen las existencias, tenemos la intención de colgarlos también, por algún sistema, son bastante pesados, así que ya veremos cómo lo hacemos, si los enviamos a YouTube o cómo, pero también ese es un material disponible. Así que, bueno, esperamos que la web sea útil, que facilite la aproximación a algunos aspectos de la música, sobre todo de la música, pero también de la danza y el teatro musical, de la tradición de la India. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.